Bien pues, adorado maestro y así mismo felicitamos a todos y cada uno, maestros, grandes maestros, maestros internacionales, maestros FIDE, participantes en general. Me decía un participante de la categoría libre que también había participantes AF, o sea MN, MN, AF, aficionados. Felicidades a todos, un aplauso para todos ustedes y antes de retirarnos vamos a cederle los micrófonos.